Bueno, ya van 30 minutos de video Y seguimos aquí ¡Vamos a ver! ¿Qué es lo que se llama Amiibo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué hace este libro? ¿Qué es lo que se llama Amiibo? ¿Cómo se llama Amiibo? ¿Qué es lo cual se llama Amiibo? Padre que hay mucha gente. Debención para comprar yo. ¿Qué es lo que se llama Amiibo? Asiopanú miraba aquí donde denieramos. ¿Cómo se trata de tener aquí? Estoy muy bien. Aquí la JOKER se produce el contenido de su contenido sobre el contenido de la Comunidad de la Comunidad y el contenido de la Comunidad de la Comunidad y el contenido de la Comunidad. Entonces, a mí me gusta. Amiibo de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. y el FUITER de AMIBO. Esto se puede hacer en el futuro. Pero hasta que se puede hacer de dónde se puede hacer. Quiero ser muy bien. Quiero seguirme. ¿Puedo hacer algo así? Finalmente, la pregunta es. El personaje de Capitán Falcon se ha hecho un menú de la música que se ha hecho. El personaje de Capitán Falcon se ha hecho un menú de la voz. ¡Oh! que se veía de eso. Capitán Falcon está conmigo, pero es porque tiene que ser una voz de 6-4 de lo que ella es en moda. ¿Por qué tiene la voz de los 6-4? Si tiene que ser la voz de 64. Yo tengo que tener una estructura de 64 en el momento, por lo que tenía que preguntarme sobre la posición en la final de los 6-4, pero no me había quedado en la empresa de SWAM. ¡SusmaブラX y las 3 de estas 3 que estasle, me voy a tener ese tipo de guía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Semosotera 28. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jajaja, ese imágenes, jajaja Bueno, el link era real, pues Está bien, tenemos más aquí, a ver Chuso, loco, me quedé esperando a Ribbon Girl, pero bueno, es lo que hay Estoy bastante contento con esto, suerte que no fue Spring Man, eso era lo que más me preocupaba Y todavía no sé Si puedes cambiar ambos brazos Creo que no, porque el derecho siempre se transforma en Dragón, así que así, pero bueno Espero que pudieras meter Dragón en la otra mano también Bueno, este video no sale más nada, pero bueno Bueno, hasta aquí cortamos, gracias por acompañarnos Chau chau